Música 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 y que viva Fato Corco y que bonito que bonito que bonito eso cadernita sin morir seguimos seguimos para que venimos cargando de pesquitos de vegetalita de Fato Corco con una lente que es de Quichole yo a la punta de su Dios dice la policía no se hace porque nosotros somos migrantes vamos soy yo eres tuyo para estar en Guadal y para los amigos vamos vamos todo el mundo arriba la mano arriba la mano arriba la mano alta la mano alta la mano saluda de nuestros hermanos de Tibara de Tibara de todos los niños de Tibara de Tibara saludo de Tibara